Lejos del sol están tus sueños Juntos los dos están los míos Y es fácil saber si estamos juntos, unidos Y es bueno hablar de vos No puede ser que sea tan simple lo que dijiste Si todo hice bien, llego saber del que mentiste Y es fácil saber si estamos lejos, unidos Yo no quiero hablar de vos De vos No puede ser que sea tan simple lo que dijiste Se abre el mar, traba todo el destino No está bien lo que hicimos anoche Pero te extraño, te extraño, tanto 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 Te extraño, tanto Te extraño, tanto Te extraño, tanto Te extraño, tanto